¡Ay, oh, ay! ¡En orgullo que no sepa! ¡Aquí te quedamos con un segundo feliz, el mejor! ¡Oh, oh, al favor! ¡Ay, oh, ay! ¡En orgullo que no sepa! ¡Un buen amigo que no venga! ¡Ostá un amor que te completa! ¡Ay, oh, ay! ¡En orgullo que no sepa! ¡Ey, amor! ¡Aquí va a lo que no sepa! ¡Ay, oh, ay! ¡En orgullo que no sepa! ¡Ey, amor! ¡En orgullo que no sepa! ¡Ay, oh, ay! ¡En orgullo que no sepa! ¡Ay, oh, ay! ¡En orgullo que no sepa! Ateguramos y nos perdimos el calor Todo acabó Ay, con caer Que los grupos se van En el amor Vaya el mundo acabó Vaya el mundo acabó